Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y estamos con... Emma Ella también tiene un canal en Youtube, pero por favor suscríbanse Nada más tiene 13 suscriptores Y por favor también suscríbanse Y denle like al video Y también activan la campanita No sé ni para qué sirve, pero bueno ¡Algo y saludo! En serio, te haces la muerte en la vista del video ¡De mi video! ¡Me morí! ¡No, auxilio! ¡Buena! ¡Estoy en el piso! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡No te ve! ¡Soy la brujita esta! ¡Vení para acá! ¡No te vayas! ¡No, no me voy a ir! Estoy bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailo, bailo, bailo Bueno, ahora sí que... ¡Puedes poner este nombre! En serio no me importan mil los nombres ¡Lelo, lelo! Yo tengo el nombre libre Bueno, vamos a ver el gimnasio Que creo que he quedado acá, eh ¿Dónde está? Estoy acá en otro lugar ¿Se puede ir a otro lugar? Sí, tenés que ir a la máquina transportadora No se salte en este juego Así se puede saltar Voy a ir a bailar a este lugar Que creo que es la fuente Baile, 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 baile Baile, baile, baile Baile que soy la reina Baile que soy la reina Estos son los mismos departamentos Bueno, y creo que aquí vamos a acabar el video No es re broma Recién nada más llevamos unos 211 minutos ¡Ay, me fui! ¡Le transporté a un lugar! ¡Estás conmigo, Emma! Y bueno, aquí vamos a acabar el video Like para la parte 2 Y suscríbanse Antes de recordárselos Por favor, denle like Suscríbanse Y denle a la campanita Estos videos tardan mucho en hacer Y elegir los correctos Así que ¡Chau! Like para la parte 2 Y suscríbanse ¡Chau!